Bienvenidos a su canal arte con todo. Hoy aprenderán el arte de hacer esculturas con alambre con nuestro invitado el artista plástico inglés Derek Kinsett. Aprovecho Derek para agradecerte por permitirnos disfrutar tus obras. Derek nació en Doddington Park en Gloucestershire, Inglaterra. Pasó su infancia en esta espectacular propiedad. Él se graduó en diseño tridimensional y escultura en Wilshire College. Todas las esculturas de alambre que hoy veremos son de tamaño natural y bastante figurativa. Cada una de ellas requiere aproximadamente un mes de trabajo. Se consume por lo menos 5 metros de alambre que Derek retuerce y corta totalmente manual. En general para todas sus esculturas su proceso creativo es más o menos el siguiente. El primero realiza bocetos o utiliza fotografías. Luego utilizando un programa de diseño tridimensional las convierte en dibujos lineales. Posteriormente utiliza productos químicos que se consiguen en cualquier ferretería. Son muy comerciales el isocianato y el poliol con los que él va a preparar una espuma expansiva en unos moldes que él va a armar. Es unos bloques para poderlos esculpir luego. Ahora utiliza los dibujos lineales para poder marcar la silueta sobre los bloques. Empleando cuchillos de tallar y sencillas herramientas manuales, él procede a esculpir el molde hasta lograr el modelo deseado. Cuando termine de tallar la escultura en la espuma expansiva, inicia el trabajo de envolverla con alambre, especialmente alambres de gallinero. En promedio cada escultura la recubre completamente unas 5 o 6 veces buscando la rigidez final que él quiere. Para lograr la transparencia deseada en la escultura, él procede a diluir esa espuma totalmente para lo cual creo que debe estar empleando acetona. El acabado final para evitar la oxidación lo logra rociándolas con un spray de zinc y luego con un spray de aluminio acrílico. Tan didácticos videos, espero que los compartan en todas sus redes y les den muchos likes a cada uno. Recuerden que el propósito es inspirar y alentar a la gran cantidad de talentos dormidos que aún están latentes en muchos de nuestros espectadores. La característica más sobresaliente de todas sus esculturas es el efecto de la luz y la sombra. El hecho de que la luz natural pueda penetrar la escultura, eso acentúa los rasgos faciales y los músculos, por supuesto. Sigo insistiéndoles a todos los que están viendo este video a que por lo menos nos consigan tres personas las más cercanas a cada uno de ustedes para que se suscriban a nuestro canal. Otra gigantesca ayuda que agrega a nuestro canal que agradeceremos siempre es cuando ustedes adquieren en Amazon.com nuestro libro Minerales, cómo identificarlos. Esto nos alienta a preparar semanalmente un nuevo video con diferentes y famosos artistas de todo el mundo. Muchísimas gracias por sus compras. Si desean ganar esculturas, deberán primero suscribirse al canal Arte con Todo en YouTube e inscribir un número de tres cifras en la sección de comentarios. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los que se ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que se suscribieron al canal o se van a suscribir, háganlo de una vez y recuerden que tenemos una cita la próxima semana en su canal Arte con Todo.